Este uniforme se vistió hasta el año 1991. En ese año la banda va pidiendo una mejor calidad musical y decide, siguiendo la misma línea, pasar a una uniformidad más elegante estando compuesta por camisa blanca, corbata rodeo, chaqueta cruzada azul con el escudo de la humanidad en el fecho y pantalones. La banda de música busca ser elegada de esta uniformidad en grandes teatros como el Manuel de Falla de Cádiz y el Cervantes de Mala o la capilla de la Comunicación de Sevilla en un concierto de honor de la Virgen del Valle. Siendo la salida extraordinaria de nuestros padres de estudio nazareno por el 175 aniversario de la reorganización de nuestra humanidad en octubre de 2005, una de las últimas actuaciones en las que nos pudimos ver luciendo este uniforme. En el concierto Rafael Huerta Soria, de la cuarentena del año 2006, se presenta el uniforme con el que llevan nueve años. Este uniforme sigue llevando la camisa blanca y la garbata modelo, pero cambia la chaqueta clásica por una chaqueta con las botamangas borradas con el escudo de la hermandad y el escudo de la banda en el pecho, acompañado de un pantalón del mismo color con una línea dorada. Este uniforme también ha contado con poder viajar por la geografía andaluza, siendo partícipe en cuatro colecciones mangas en la Semana Santa Capitana Isleña y dando su reconocimiento musical adquirido estos últimos años, ha podido estar en tiempos de gloria, Vigénez y Sevilla con su uniformidad de verano. A continuación, damos paso a dos mil miembros de la banda de música de la hermandad en la salida. Gracias. 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 Como pueden apreciar, esta nueva disposición. Como pueden apreciar, esta neurouniformidad da un giro de gran importancia a la regal que venía siendo en la línea de los últimos 28 años. Un uniforme inspirado en el gran gala de regreso de tierra, guerrera y zarga tergal de siete botones lacados en negro, donde destaca el emblema de las cinco cruces del escudo de la hermandad, abertura trasera con adorno y cinturón con remate de dos botones, bocamán de la adornada con el escudo de la banda y hilo de oro. En el hombro podemos apreciar una presilla donde leemos el nombre de nuestro titular y el nombre de cómo se reconoce a esta formación musical. Pantalón de mismo color que la guerrera, con remate de cinta de galón negra a modo de tapa de costura clásica de los pantalones de gala. Estaremos de acuerdo y con total seguridad de que la banda de música de la hermandad del Nazareno seguirá haciendo historia con esta difumidad y llevando el nombre de su hermandad y de la cultura musical. En esta primera parte nos van a interpretar Dakota de Jacob Real, el tío Ramón de Salva y Cicino, pasador le dedicado a Ramón Rosa Andrés, el tío Ramón, músico de la banda de Sabia de sus inicios, y cuenta con los que estuvimos de Roque Baños, marcha fundida, adaptada a la banda de lo original de la película adaptada. Doy el paso al director de la banda, don Juan Luis Álvarez Llávez.